¡Soyores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer! ¡Historia cotidiana en un pool es diferente! ¡Hablando la gente se entiende! ¡Tú puedes, amigo! ¡Tú puedes! ¡Ya viene, ya viene! ¡No se preocupen! ¡Que avioncito va a llegar para inaugurar esta nueva emisión de Mirá Montevideo! ¡Ya! Ahora sí, por lo único que me paga. ¡Llegaste, llegaste! ¡Muy bien, palito! ¡Qué alegría! Bueno, bienvenidas, bienvenidos un día más, un miércoles acá en Mirá Montevideo, este programa que viene ya hace cuatro años mostrándoles lo que pasa en la ciudad, lo que hay en el teatro y lo que hay en la música. Y si te parece, compañera, hoy que es un día... ¡Pasa de todo! ¡Pasa de todo! Y hoy es un día muy musical de este programa. Exactamente. Picado. Y ya voy a arrancar porque no lo va a mostrar a la cámara porque somos gente profesional, pero la tengo acá nomás a metros. Estamos hablando de Charlie que acaba de sacar disco el mes pasado. Exactamente. Su segundo disco. Microondas. Porque el anterior, por lo menos, es CP, pero son seis temas. Yo le digo disco. Puedes decir que a partir de seis temas es disco. Está perfecto. Es larga duración, digamos. Exactamente. Para utilizar un vocabulario bien juvenil. Perfecto, que lo entiendan todos los que nos están mirando. Bueno, una artista está como dentro del rubro de los nuevos artistas jóvenes, pero para mí tiene una cuestión de quiebre en la escena con su propuesta que lo hace muy interesante porque mezcla muchísimas cosas. Además de buenas canciones, por momentos hay mucha ironía en sus canciones. Hay como un estilo inventado que se llama el zombie punk. Después la vamos a preguntar. Sí, para mí tiene unos puntos de conexión con horror punk también, con los de Moose, por ejemplo, bandas que de alguna manera usan el humor, pero bueno, súper ecléptico el disco. Me encanta decir ecléctico. Pero además porque es ecléctico. Porque es ecléctico. Es verdad. Y además también, la maestra. La maestra sinuela. Es entre ecléctico y epiléptico. Epiléptico. Bueno, como estamos diciendo, un disco que salió hace nada, vayan, pues se llama Microondas, pónganlo en ahora, le dan a seguir en Spotify. Y después, además que lo van a escuchar acá, algunas canciones, veremos si son dos canciones de ese disco, no sabemos. También el 30 de mayo en El Hormiguero van a poder disfrutar, que se va a estar presentando Charlie junto a Simona Bustelo. Divino. Y bueno, les cuento que mañana y pasado van a tener dos oportunidades para volver a ver, en el marco del Mes de la Memoria, El Vuelo del Aura. El Vuelo del Aura es una obra que estuvo ya aquí, también en el Teatro del Galpón, en el 2018, con elenco italiano, pero ahora viene con elenco chileno. Es una obra que está basada en los juicios del proceso Cóndor, que se realizaron en Italia entre 2015 y 2017. La dirige una uruguaya, que es Liliana García Sosa, que es una uruguaya que estuvo acompañando a testigos en los juicios, y que después mandó a escribir esta obra. Y ahora viene con elenco chileno. Así que mañana y pasado la van a poder ver en El Galpón, pero para hablar más sobre esa obra vamos a estar conversando con ella y también con la actriz Ingrid Incense. Muy bien. Y bueno, y ahora ya nos vamos a meter de lleno. Y ahora me encanta porque vamos a pasear con nuestra escenografía en el programa de hoy. Porque ellos se merecen eso y mucho más. Se merecen que los tratemos como estén en el living de Mirta Legrán o algo así. Esa es la idea, porque estamos con amigos, amigos de la casa. Pero nosotros no le damos nada de comer, chiquilines, ni de tomar. Solo agüita. Sepan disculpar, humildemente. Porque la idea es que están nada a pasitos de cumplir 30 años, quizás no darle nada de comer. Es para que recuerden cómo iniciaron sus pasos en la música, que fue a agua y lo que se podía agarroñar. Pero bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente. Y estoy hablando de la Vela Puerca, que se va a estar presentando este 17 y 18 en el Antel Arena. Y no voy a decir mucho más porque los tenemos acá. No, porque los tenemos acá y podemos conversar con ellos. Bueno, vamos para acá. Pero qué maravilla, acá con el mandril de Tierra y el Rafa Di Velo. El director tiene un libreto, pero ustedes son gente de bien. A mí me enseñaron a levantarme. Chicos muy educados. Si ya con 30 años chiquilines tenían que aprender. Sí, algo sí. Rafa Di Velo, Nico Luthier, Mandril y Rafa, los recibimos con un fuerte aplauso. Primero que nada, por favor, que después del agua, el alimento del músico, el aplauso, ¿no? Con tiza en bolsa. Sí, y el pancho. Y el pancho, ¿no? El pancho y la coca. Pancho y pizza también. Pizza. Más bien. Bueno, chiquilines, pará, escuchá. Lo primero con lo que quería arrancar es por lo que va a pasar este fin de semana, porque es una banda que con tanto tiempo y popularidad ha tocado en muchísimos lugares. Se puede dar el gusto de decir, hemos hecho velódromos, teatro de verano, hemos tocado en la calle. Pero Ante la Arena, que ya tiene unos años, es la primera vez que les toca. Sí, se hizo desear un poco. Tuvimos unos amagues, unas tentativas de tocar, pero no cuadró. Entre medio vino la pandemia. Vamos a usar la excusa durante varios años. Pero fue así. Y se terminó posponiendo hasta que cuadraron estas fechas. Obviamente ya desde el año pasado ya lo teníamos carañado. Y bueno, es una zanahoria más que nos ponemos adelante, un desafío nuevo. Y obviamente lo que genera eso es una cantidad de movimiento que viene todo atrás desde los ensayos, desde los invitados, de armar una lista. Porque el lugar te pone en un lugar. Claro. Entonces, este... Te pone en cierto nivel, tenés que... Tenés que... A vos, tenés que... No sé, tenés que moverla. Sí, te da una expectativa diferente, tocar un lugar nuevo. Creo que eso al final es la gracia de este show. Es eso. Tanto para nosotros como para la gente. Que nunca fui a ver a la vela a la Antera Arena. Gente que nunca fue a la Antera Arena. Claro que sí. Incluidos miembros de nuestra banda. Como el cantante de Nano que todavía... Dicen, no, no, no fui a la arena ni al este ni al de Buenos Aires. Que no hubiera la otra semana. No conocen. No fuiste ninguno. ¿Ustedes sí los dos fueron a la Antera Arena? Yo fui... A vacunar. No, fui, fui, fui. Fui, 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 fui. Perfecto. Fui a un... No muchos shows, pero... Sí, pero es nuevo, ¿no? En realidad, con el paso de los años lo vamos a ir apreciando. Lo nuevo que es y lo que va a durar y lo que va a aportar, me parece. Es todo lo que viene pasando y lo que va a seguir pasando. Sí, todo lo que viene pasando ya. Lo que va a pasar, porque es una cosa hecha para que dure. Y bueno, recién comentabas, ¿no? Del desafío nuevo que es, ¿no? Porque es un lugar nuevo y es un nuevo desafío. Pero bueno, en estos casi 30 años, el año que viene cumplen 30 años, como banda tuvieron como un montón de momentos así de desafíos. ¿Cuáles les parece que fueron los mojones en la trayectoria de la vela? O sea, puede ser llegar a determinado lugar, puede ser también determinado disco o... No, son como mojones, como vos decís. No fue uno. No fue... Nunca creo que una noche le marca la carrera a Ana y... Claro. Sino que son... Sí hay noches importantes que te van haciendo. Sin duda que... Bueno, desde el debut, que fue así toda adrenalina, lo planeamos meses y todo, cuando el día que nos pusimos nombre. Y fue un show muy importante para nosotros. ¿El 24 de diciembre? El 24 de diciembre lo planeamos meses, porque nosotros teníamos años ya de conocernos y de tocar y todo. ¿Del 95? Sí. Pero éramos un desastre. No teníamos nombre. Salíamos sin lista de temas. Afinábamos así, adelante de todo el mundo. Sí. ¿Vinera cuando el enano todavía tocaba la batería? El enano estaba tocando... Sí. En realidad teníamos otro batería. Se nos fue. Y que se nos fue. Se nos fue. Este, hermano, creo. Que hoy en día está con nosotros de nuevo, pero... Entonces el enano agarró la batería, pero no era el baterista. La agarró para... Porque se venía a ese show y ese debut y había que hacerlo. Y lo hicimos así, con todo el amor. Pero bueno, como ese hubo otro show también importante. El primer teatro de verano o la primera... La primera vez que vamos a Buenos Aires, por ejemplo, que era un show chiquitito. Y nosotros ya acá juntábamos gente y todo, pero era tal la emoción nuestra y los nervios y todo, de la piedad que salíamos del país. Lo mismo fue, bueno... Bueno, para mí... Y para no todos iguales, ¿no? Yo, en mi caso, fue la primera vez que salí de Uruguayo. Cuando fuiste a tocar a Buenos Aires por primera vez con la vida. Lo más lejos que vivieron era el Chuy y el Cuaraí. No, no sabías. O sea, que imaginate... Digo, también... ¿Y ahí en qué lugar tocaron? ¿Un boliche? En el salón de Puerredón era... Nos habíamos hecho un amigo. Querido viejo Batra. El Batra Punky que tenía un bolín, un bar. Nos habíamos hecho amigos y Elena nos había hecho amigos de él y nos invitó a tocar. Nos dijo que nos daba la plata de las entradas para nosotros. Por supuesto que perdimos. Estuvimos apostando. Después volvimos ahí varias veces. Dormimos ahí, en ese bar. ¿En el bar? ¿Con colchones ahí tirados? Sí, con colchones sí había. No, no. ¿En serio? Porque se durmió por toda la casa, porque era una casa grande. Y hubo gente durmiendo por toda la casa. Si te tocaba cuarto... Yo dormí en el escenario, ¿sabes? Sí, claro. Sí, sí, claro. Ni con sobre de dormir. No, no, igual no importaba, porque era tal la felicidad y la emoción y el pedo. Yo sí lo que recuerdo era, es que tenían, me acuerdo, no sé si de historias o hablando con el cebollo o algo, que iban a tocar, pero igual la idea era hacer alguna movida previa, al toque, repartir volantes, salir si se podía con algún tambor, hacer como... Y siempre tener ese contacto fundamental como bandera, que hace 30 años se repite, y creo que es parte del éxito, de ese contacto con la gente, como real. Capaz que a veces veníamos de la idea del músico por un lado, público por otro, se ven en el show y después no. Y ustedes cultivaron mucho como la de... Sí. Desde antes del show, ¿no? Desde antes de eso, sí, sí, eso es verdad, que era raro, incluso para nosotros mismos era raro, digo, porque después se transformó en algo cotidiano y normal para nosotros y no... creo que no lo concebíamos de otra manera. Acá se hizo mucho, se hacía mucho, bueno, con los tambores y con los jugulares en esa época y se salía mucho a volantear. Sí, de peregrinación, de peregrinación. Y cuando íbamos a Buenos Aires a primera vez, llevábamos los tambores, llevábamos un par de amigos que tocaban mejor que nosotros también, y íbamos al parque a repartir volantes para tratar de llamar la atención y que la gente viniera al show. Lo mismo en México, yendo a la Feria del Chopo, ¿te acuerdas? Los tambores los llevamos a Alemania. Alemania, llevamos a girar dos meses los tambores. Alguien tiraba como para cargar los tambores. Sí, 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 tocando más o menos. Pero mi pregunta es, ¿siempre tuvieron claro que eso era algo fundamental o se fue dando naturalmente? No, nos salía solo para tratar de arrimar gente y hacer ruido. Creo que nos salía solo. Ya en el primer show también salimos antes y pintamos banderas y pintamos remeras. No sé, porque tratar de moverse y hacer ruido, no dejar todo en manos de un demo y que vaya solito a luchar. Sin redes, sin nada, obviamente, ¿no? El boca a boca y el volante. Claro, sí, sí. Que es así, que conservamos bastantes volantes de esa época. Qué bueno. Se dio también que teníamos amigos que estaban en la comparsa, otros que hacían malabares, y que estábamos en un círculo de gente que quería participar también. Bueno, eso también, que no es menor. Porque una cosa es tener el círculo de amigos y cada uno hace su cosa, y otra es cuando se... Es decir, che, ¿y por qué no hacemos teatro dentro del show? ¿O por qué no hacemos malabares dentro del show? Y bueno, sí, no sé cómo se nos ocurrió. Bueno, ideas felices. Ideas felices, ¿no? Sí, sí, que aportaron mucho, sí. Bueno, vayamos a las infelices. No, mentira. ¿Y discos así que les parezcan que sean como... que marquen una etapa? Para cada uno puede tener uno, ¿no? Para cada uno es... En tu caso, Rafa, ¿cuál fue? Yo creo que los... En mi caso, los tres primeros discos fueron... Fueron tres grandes mojones para la banda, porque la posicionó en un lugar, desde el primero ya, o sea, hasta La Contraluz. De hecho, este año se cumplen 20 años de La Contraluz. Sí. Entonces, creo que esos tres discos... Que creo que fueron una catarata de hits atrás de la otra, digo, para los fans de La Vela, ¿no? Claro, sí, sí, que son difíciles de no poner en el repertorio. Exacto. Y hasta el día de hoy son el esqueleto de los conciertos, digamos, en general. No, y nos pusieron en lugar el primer disco, bueno, a nosotros nos puso en la... Bueno, somos una banda, tenemos una banda, ya viene gente a vernos que no son solo nuestros amigos. Descarado. El descarado. El descarado. Nos posicionó, nos convenció a nosotros mismos. El segundo disco, creo, de Bichos y Flores, nos puso en un lugar en Uruguay. Y el tercer disco, La Contraluz, nos puso en un lugar en Argentina. Creo que es el disco más conocido. Claro. Y después de ahí, ya fue ir surfeando la ola, ir haciendo... O sea, con otra tranquilidad, me parece, con otro oficio y no ese... Qué desesperación entre intentar vivir de esto y me podré dedicar a la música. Claro. Creo que fue ya, como dijo Rafa, nos puso en un lugar esos primeros tres discos en el lugar de, bueno, ya nos podemos dedicar a esto, vamos con otra tranquilidad. Entonces, no generó, porque escuchándolos podría también, no sé, diferir que por esos tres discos, que desde el primero fueron muy buenos y generaron una buena base, también después hay una mirada permanente de exigir lo mismo durante toda la historia de la vela. Eso es bueno, eso es bueno, ¿no? Claro. Exigirte, autoexigirte o que los propios discos te exijan, es bueno, me parece. Ahí empezaron los problemas. En el cuarto disco en adelante. Uy, hay que ponerse al nivel. No, pero es una presión. Siempre hay que ponerse al nivel. Hay que intentar ponerse al nivel, claro. Claro, pero ¿y le dan bola a las presiones afuera? ¿Le dan bola a la presión del público, a la presión de la crítica, a la presión de, no sé? Sí, este disco nada que ver con el otro, esto se marcaron un... Y bueno, tenemos algo bueno que miramos pocas redes, ¿no? La mayoría de la banda no tiene redes y no estamos... Yo no miro nunca con él. Pero nosotros mismos nos ponemos la presión. No, igual influye, sí. Por algún lado siempre te llega en los comentarios de lo que sea, de una canción, de un disco, de una presentación, de un video. Sí. Sí, si no tenés ese feedback también no... No, porque más estás... Pero no estamos todo el día mirando eso, por suerte. Sí, sí, claro. Pero eso, después en lo artístico, tampoco es que los haga cambiar, sino que ustedes deciden el camino a seguir o toman los riesgos que... El enano que es que nuestro líder creo que va pensando el disco ya dos años antes. Va pensando... Nosotros sacamos discos no todos los años, sacamos cada tres años, nos tomamos nuestro tiempo. Y creo que él se toma su tiempo y muy en serio cómo va a ser el próximo y cómo buscarle la vuelta para que sea diferente. Somos una banda que por suerte se pudo dar el lujo de sacar discos siempre diferentes. No nos adaptamos a un estilo. Entonces el loco va craneando cómo hacerla para que el próximo sorprenda o no repetirse. Y después va, cuenta la idea y después siempre termina mutando, creciendo. Pero trata de variar siempre. Y así, ¿y la banda tiene pensado en el momento de las composiciones? El enano presenta una canción o la van laburando... Porque son una banda de vivo también, ¿no? Más allá de que el estudio son una banda que yo mirándolo afuera me parece que el fuerte es el vivo. Sí, 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 claro. ¿Y eso juega en el momento de la producción de las canciones? ¿Cómo van a jugar en vivo? Y bueno, el Nico, ya de entrada cuando le traen una idea ya se la sube 100 bits. No, sí, claro que se piensa... Está muy lenta. ¡Zrack! Y se la sube de dos, ¿no? No, claro, se piensa siempre en el en vivo. ¿Cómo vamos a representar esto con la cara, con nuestra cara y adelante? ¿Cómo vamos a ser? Nosotros somos una banda que vive el vivo. Vive girando y tocando. Claro. De hecho, tenemos un montón de canciones que son hermosas pero que, bueno, son muy poco tocadas en vivo. La dinámica del en vivo. Tratás de mechar de una a dos cada tanto, la ponés en el cajón, pero... Y otras mil que no grabamos porque son del enano que no cuadran con la vela. Claro. Ya que muchas ni las muestras. Y nada, porque claro, yo le digo que es un maceta de Alejandro Lerner, no va a joderlo. Con todo respeto. Mucho indie, mucho indie. ¿Cómo son los roles de la banda? Está el, digamos, el que nos organiza, el que llega tarde, el que siempre se olvida de algo, el que unifica más, el que siempre es como el moderador, así. No, hay todo, como todo grupo humano. Igual estuvo bueno que con todos estos años también fueron mutando los roles. ¿Y era? El enano al principio empezó solo casi, intentando convencernos a todos de que éramos una banda. Él era el único convencido. Me convenció a mí. Después fuimos convenciendo así a los demás. Pero después, todos tomaron su propio protagonismo. A lo largo de tantos años te vas hermanando y vas haciendo, vas viendo dónde podés aportar. Claro. Otro se encargó de las redes, después se pudrió y lo abandonó. Otro estaba con el tema del video, después se pudrió y lo abandonó. Pasaron 30 años, o sea que... Pero se siguen involucrando, o sea, hay una necesidad que cada uno por lo menos siempre tenga alguna... Sí, y Revival. Ahora el enano está de nuevo participando en la lista de temas que al principio cuando empezamos estaba en eso, después la delegó, estaba yo, después yo fui empezando a ser ayudado por el Cebolla, que fue tomando la posta, ahora está el enano de nuevo metiéndose, que está buenísimo. Claro, porque es difícil entre todos elegir la lista de temas. No, después sí la policía. Tiene que ver como una comisión, digamos, comisión de la lista. Y es muy democrático, entonces os delegás y opinás con argumentación, tratás, si no, no llegás a nada. Claro. y sin ser una dictadura o un monó, tenés que conocer cuál es tu rol y cuál es el rol de tu compañero. Y en esa dinámica que puede ir cambiando en la medida que uno se va involucrando más en alguna cosa o no. Pero ya están bastante definidos hace años igual. No, y al ser tantos también hay mucha más delegando, y te hacés los hormigueros en algunas cosas y en otras no. Porque sabés, en definitiva sabés dónde podés aportar y sabés dónde menos. Si no trabajo, no molesto. Casi siempre, ¿no? Hay veces que se molestó. Si no trabajo, no molesto. Esa es una básica. Si no se escucha es porque está bien. Igual parece que fuéramos muy ordenados, pero pasamos por nuestro momento de desorden también y de caos. Pasamos. Sí, sí. En 30 años. Y nueve tí, claro. Ni que hablar. Yo les quería preguntar sobre esto capaz que es para cada uno. Estábamos hablando de los mojones como grupal. Pero cada uno siente, tiene un mojón individual con el instrumento o con sentirse seguro de lo que está haciendo. ¿Viste? Que como personas todos tenemos todo el tiempo estamos así. Che, esto es lo que era para mi vida. Esto es lo que quiero hacer. Tienen momentos que identifican y decir, che, ahora estoy bien conmigo. Ahora estoy bien conmigo. No, yo me acuerdo de un momento importante con el instrumento fue la primera vez en mi vida que toqué todos los días el bajo. Que siempre iba a las clases y los profes me decían, tenés que tocar todos los días, tenés que estudiar todos los días. Yo no estudiaba nada, yo estaba compado con la banda, pero llegaba a mi casa y metía el bajo. Yo no decía esto, tenía que estudiar. Yo me metía el bajo abajo de la cama y estaba más en pintar una remera y en ir a buscar los tambores que en colgarme a tocar el instrumento. Y la primera gira larga por Alemania, dos meses, tuvimos 75 días e hicimos 65 shows. Ya. Tocamos todos los días. Entonces estaba todos los días con el instrumento en la mano y llevo al final de la gira y digo, bueno, parece que estoy tocando diferente. Claro. Estoy tocando un poquito mejor. Había ese pelito que... Porque estudiar el instrumento es como regar una plantita. No lo ves, no la ves crecer. La ves, de repente, a la semana, si no, esto está más grande. Y bueno, está. Ese fue un... Y me volví feliz y bueno, desde ahí, desde ahí le doy todos los días. No has parado. Sí, no he parado. Aunque sea un ratito, pero riego la planta todos los días y me siento más seguro. Y toco un poco mejor. ¿Y vos, Rafa? Bueno, yo, mi relación con la música y con mi instrumento sobre todo, y vengo bastante chico, siempre así también, este... Pero nunca dejé de estudiar. No las cuatro horas diarias que hay que estudiar el instrumento, pero desde que tengo recuerdo estoy sentado con la guitarra tocando. Entonces, siempre, yo creo que hasta el día de hoy sigo mejorando y me sigo de lo mejor que si me siento y practico y estudio, no sé qué, voy a dar un paso más. No sé si le aporta a la banda. Sí me aporta como persona, para mí, digo, como músico, este... Y termina aportando a la banda. Yo creo que a veces pienso, siempre digo, la inocencia musical me pasa eso también. Obviamente cuando arrancamos, viste, que esa inocencia de no saber ni dónde estabas parado o más o menos, te da otra libertad. Claro. Y a veces siento que esa libertad se pierde un poco, no sé por qué. Tengo esa sensación, capaz que estoy totalmente equivocado, pero es una sensación que yo tengo, ¿no? Cuando vas a avanzarse en el conocimiento, en la teoría o en lo que sea, a veces... La inocencia es maravillosa. Claro, entonces, creo que pasa en el arte en general, tengo ese sentimiento ahí encontrado, a veces es mejor no saber. Claro. ¿Qué estás haciendo? No sé. Pero nada, sí, yo creo que hoy en día me siento mucho más amigo de mi instrumento, en el que hablar, mucho más confiado. Era la parte de estudian. Me gustó porque se movió en el segmento estudian. Terminó siendo un segmento para decirle a la gente, che, está bueno estudiar, ¿no? Sí, no, ni que hablar, ni que hablar. Me gustaría estudiar mucho más de lo que estudio, pero bueno, no sé. Como dijo Charlie, se puede hacer rock aunque no sepan nada de música, se puede hacer rock y bueno, si sabés música, es mejor. Un poquito le basta. Es mejor. Chiquilines, bueno, ahora están preparando estos shows en delante de la arena que se preparan por meses. ¿Qué pasa en el después, no? Cuando, está, ya, el último acorde del show, el público, no sé qué, del vice, esto, lo otro. Hay un vacío. Y después, sigue pasando, o sea, después de algo importante, después de algo importante, sí, hay un vacío. No esa noche, esa noche no, es una arriba, arriba hasta que te vas a dormir. No es el último acorde que termina. Arriba, arriba. La adrenalina sigue, esa felicidad sigue hasta que te vas a dormir. Pero el otro día sí es raro. Pero creo que debe pasar en todo orden de la vida de todos los seres humanos cuando nos preparamos para algo importante y después que sucede, aunque haya estado maravilloso, queda como un vacío ahí. Y ahí no tienen nada, o sea, te pones a tocar en el bajo o... No, no sé. Bueno, cuando no tocas. Lo mejor es no parar, en realidad, es como que cuando arrancas a tocar que seguís y tenés otro show, otro show, otro show. Ahí no bajás nunca, digamos, es como que vas corriendo a la libre todo el tiempo y... Claro. ¿Vos tenías preparado que iban a ser dos? No. 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 Había un show pa' uno. Era una fecha sola. Se agregó una fecha antes. Claro. Que quedó medio raro en realidad, pero bueno. Era cuando estaba libre. Sí, era cuando estaba libre. Mucha gente se quejó. Los voy a agarrar cansados el sábado, el tío. ¿Cómo cansados? ¿Ven a estar cansados? Hubo gente que se quejó porque pusimos uno el día anterior. ¿Qué pasa? Porque ya que entra y van a hacer uno el día anterior. Yo pago para verlos fresquitos. Claro. Van a estar los buenos. Bueno, ellos quieren ser los primeros en verlos. Me lo van a spoilear, ¿entendés? Claro. Ellos quieren ser los primeros en verlos. Pero bueno, no, digo, quédense tranquilos porque en realidad, digo, el primero tiene lo de primero, pero el segundo tiene lo que no va a tener el primero, que mejorar algún error, alguna cosita. O relax. El segundo va a ser perfecto, más relajado. El segundo es perfecto. Bueno, ahora se empieza a quejarlos del viernes. Va a empezar a mandarlos del viernes. No, pero porque se demoraron en esa mano. Bueno, chiquirines, es para estar charlando horas. Se lo quiere muchísimo. Sí, totalmente. Para alucinaciones en familia, el viernes y Niña Lobo, el sábado, son las bandas invitadas. Y con invitados también, arriba del escenario. ¿Se pueden decir o no? Son sorpresas. Y bueno, ¿Mejor sorpresas? Sí. Está bien, vieja escuela. Vieja escuela. Está bien, estoy apoyando. Oh, tiró la pista. Bueno, nos vamos. Gracias, chiquirines. Vamos. Noelia, tirá que tenemos que ir a un corte. Muchas gracias por haber estado acá, que estén increíbles esos shows y después en Argentina y después en noviembre en México. En México. Y bueno, y el año que viene, festejan 30 años, me imagino. Y bueno, y sí, algo vamos a estar esperando. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Bueno, nos vamos a una pausa. Sí, señora. Como quería mi compañero Pablo Sildo. Y volvemos con teatro. Presentó FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Tenemos cosas para contarles a la gente. porque el próximo lunes 20 no vamos a estar en vivo. No, pero por una buena causa. Exactamente. Le vamos a contar un contenido que va a haber acá en TV Ciudad. Después de la marcha. Después de la marcha, a las 21 horas, se llama Trazos de la Memoria. Es un contenido especial de TV Ciudad realizado en el marco de mayo, Més de la Memoria, y que será estrenado este lunes 20 a las 21 horas. Trazos de la Memoria comparte encuentros de hijas e hijos de detenidos desaparecidos en dictadura y artistas que retrataron a sus madres y padres en obras para recordar. Trazos de la Memoria está inspirado en el proyecto Encontrarte con Ellos, proyecto que surgió del diálogo entre los artistas Federico Veiga, Damián Ibarguren, y madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, y que contó con la premisa de asignar a cada desaparecido un artista para que trabaje su persona, su vida. Las obras que retratan a los 197 desaparecidos en dictadura fueron expuestas en 2021 en el Museo Juan Manuel Blanes y cuenta además con una edición impresa. Ahí estamos viendo las imágenes. Así que ya saben, queda repetir que se esté lunes a las 21 horas. Y bueno, querida compañera, vamos a seguir con la memoria, vamos a seguir con el rescate, con la resistencia y con el arte. Totalmente, porque como contamos al principio del programa, mañana y pasado van a tener la oportunidad de ver en el Teatro El Galpón la obra El Vuelo de Laura. Esta obra está basada en el juicio Proceso Cóndor, que se realizó en Italia entre 2015 y 2016, donde finalmente fueron condenados represores que participaron de la operación Cóndor. Y bueno, vamos a tener la posibilidad de charlar hoy con su directora, que es Liliana García Sosa, que es uruguaya, se formó acá como actriz, como directora y desde el 87 vive en Chile. Y con la actriz Ingrid Isense, ¿está bien? Isense. Isense, Isense, actriz de la obra. Muchas gracias por estar acá. Un aplauso a nosotros. Por su siguiente, le damos la bienvenida. Gracias. Las que son actrices y están acostumbradas. Así que bien. Y bueno, hablemos un poco de esta obra que ya estuvo acá en 2018, con el elenco italiano, esta obra que es una idea tuya, y que tiene que ver también con una experiencia propia, de estar con testigos del juicio que se realizó en Italia. Claro. Bueno, buenas noches. Por favor. Gracias a todos, gracias al equipo, al programa, por la invitación. Y sí, esta obra está inspirada en el juicio, como tú bien decías, que se hizo en Roma durante el 2015 y el 2016, que fue por una demanda iniciada por dos uruguayas en 1999 en Italia, que sus maridos eran descendientes de italianos, dos viudas. Y eso tuvo un proceso hasta que llegó al tribunal y se abrió el juicio en el 2015 y duró 2015-2016. Y yo, por diversas causas de la vida, fui acompañando amigos que iban a declarar de Uruguay, de Argentina, de Chile, por cierto, que hace 36 años vivo ahí. Y bueno, eso de ahí nace de escuchar tantas audiencias, de presenciar tanto dolor relatado por víctimas o por testigos, de alguna u otra manera, de las víctimas, que ya no están. De tanto escuchar todo esto, pensé que se podía consolidar algo en una obra de teatro para seguir un camino de memoria, como creo yo debemos seguir, desde todos los ángulos que se pueda del arte y de la sociedad. ¿Qué pensás del papel del arte como medio para tanto denuncia como para también resguardar la memoria? Bueno, yo pienso que en el arte hay muchas posibilidades de hacerlo y no desde un punto de vista panfletario, ni muy anunciativo, sino desde un punto de vista emocional y desde un punto de vista de perspectiva histórica. Y creo que hay muchas posibilidades de trabajarlo, siempre y cuando se trabaje como todo lo que se tiene que trabajar en el arte para que llegue con la verdad y con verdadero compromiso, desde el punto de vista amoroso, emocional. Y pienso que es muy importante ayudar en este proceso, porque a pesar de que han pasado 50 años de muchos de los hechos, estamos al debe, no solo en Uruguay, sino que en América Latina, estamos al debe con la justicia y estamos al debe, muy debe, con la reparación. Entonces pienso que desde el arte podemos ayudar desde ese caminito, bueno, tú lo sabes como actriz también, Noelia, por ese caminito de la emoción, que las cosas se internalizan de otra manera, que si es solamente por la razón. Ingrid, vos cuando sos joven, sos... No había nacido para el golpe en Chile, pero... Pero tenés este... Pero no soy tan joven. Estoy en un rango de justicia. En un rango etario. ¿Cómo entras en este proyecto y qué significa para vos también, trabajar esta temática desde la actuación? Bueno, es muy importante para mí, porque como hablábamos hoy en una entrevista a la tarde, aunque no había nacido en ese momento, mi madre sí estaba viva, mi familia se involucró y fue víctima también. O sea, mi familia se tuvo que ir, mis hermanos se tuvieron que ir de Chile, por ejemplo, por el golpe. Yo crecí sola por eso en Chile. Entonces somos varias generaciones las que estamos afectadas por esta historia. Eso por un lado, así como por el lado personal, pero por el lado más regional también. O sea, son historias en las que toda la región, toda Latinoamérica está involucrada y del punto de vista artístico es un proyecto muy interesante y muy atractivo también de hacer, porque es un viaje emocional que es muy, muy atractivo de transitar y es una vivencia como escénica, súper concreta y viva. Entonces sí, está como por todos los lados. ¿Cuál es bien la trama de la obra? ¿Cuál es bien la trama? La trama de la obra es que el personaje que interpreta Ingrid, que es la protagonista, es una mujer de 41 años, por ahí, que la citan a declarar en un tribunal en Italia, es una chilena, que la citan a declarar en este tribunal y en el intertanto de entender por qué la citan, de entender de qué se trata, se entera que es adoptada y bueno, finalmente se entera que ella es la hija de un captor, de un raptor y de un criminal, pero que a ella la crió como papá moroso. Entonces, es ese proceso de comprensión y ese viaje entre el dolor y también la búsqueda de tus orígenes y, por otro lado, la figura del enfrentamiento permanente con el militar en el juicio, que es su padre, y esta dualidad que se da hasta que... Y hay una figura externa, que es un personaje que interpreto yo, que es una detenida desaparecida, que desapareció joven y no descansó y envejeció en la muerte y no descansa hasta que no se entera su hija de toda la verdad. O sea, hay una búsqueda por el lado de ella y hay otra búsqueda por el lado, desde el más allá, dando, contando la verdadera historia que sucedió hasta que la hija entiende la verdadera historia que tiene y quiénes son sus papás, que son los dos desaparecidos. La mamá es uruguaya, el papá, chileno, y se conocieron en Buenos Aires después de ambos golpes de Estado. Eso es como la trama de la obra y la trama que se va contando paralelamente en una especie de planteo nídico al planteo real, donde está Ingrid, el militar y una jueza. Y cuántas historias así todavía están sin resolver, ¿no? Muchísimas, muchísimas. Y siguen, y siguen. Y siguen hijos enterándose de la verdad. o es como, claro, todos los días hay una historia nueva. Ingrid, viendo la gacetilla de prensa, viendo los materiales audiovisuales, en uno, Agustín, el que hace de tu papá, ¿no? Agustín Moya, sí, el actor, el compañero actor que hace el personaje del militar. Exacto. Agustín, en un momento dice, me toca enfrentar un papel en el cual yo estoy totalmente de la vereda, enfrente, ideológicamente, en un montón de cosas, y es todo un desafío. En este caso, para ti, para componer este personaje, ¿cuáles fueron los desafíos? ¿Y de dónde agarraste...? En realidad, como que el desafío es más corporal, porque uno trabaja con las emociones y uno no se da cuenta, uno entra y sale, entra y sale, como de estas emociones y de estas fantasías, pero aunque uno sepa que es ficción, el cuerpo se resiente. Claro. Es como que el cerebro como que no entiende que uno está jugando, y eso sí, ese es un desafío, porque me enfermé bastante. Sí, guau. Como que me bajaron, sí, me bajaron las despensas. Sí, mucho, mucho. Pero no me daba cuenta, como que sí, sí, después, claro, no sé, amigos que me van a dar al teatro, como me dicen, ay, ¿estás bien? Y yo, sí, hola. Pero claro, ese fue el costo, pero es el costo que siempre uno vive cuando hace cosas intensas. Sí. Sí. Y para Agustín fue un proceso muy duro, porque para Agustín fue, primero fue como una cosa de entusiasmo, sí, que lo llamo para la obra, y él se súper entusiasmó y todo, y después a la primera lectura del texto me llama y me dice, ¡qué horror! Me encantó, pero estoy destruido. Y entonces, claro, para él fue un camino muy duro, yo fui muy exigente con él por ese mismo motivo, porque yo sabía que ella, tú sabes el proceso de un actor, que ella emocionalmente, tanto psicológicamente como corporalmente, iba más por un camino, aparte de que es una excelente actriz, maravillosa, igual que Agustín Moya, es un excelente actor, ella iba por un camino como más entre flores, por decirte, porque ella está en el lugar de las víctimas. Claro. Digamos, es como que no tengo un problema político, moral, con lo que vivía mi personaje, o sea, la entiendo, la abrazo, no hacía Agustín con su personaje. No hacía Agustín, que tenía un problema, que lo juzgaba, lo juzgaba, tenía un problema ético, un problema moral, entonces como que tampoco se podía hacer una composición, de hacer una maqueta del personaje, porque tenía que ser alguien, y se metió tanto en el personaje, que le empezaron a pasar cosas, como que en determinados minutos, se emocionaba con cosas que decía, pero se emocionaba demasiado, ni siquiera servía que se emocionara tanto para el personaje, y tenía un conflicto ahí, súper extraño, que solo los actores podemos hacer esos caminos tan, no sé cómo se puede decir. Extraño, extraño, claro, porque no quiero nombrar ninguna palabra médica, pero son psiquiátricos. Sí, misteriosos, porque no tenemos una palabra. No, no, es una cosa muy rara, pero bueno, él finalmente encontró, encontró una manera de querer, porque tienen que querer al personaje también, de quererlo, sin entenderlo, pero, y sin justificarlo, sin juzgarlo, sin juzgarlo y sin justificarlo también, o sea, no sé cómo explicarlo, es muy complicado, ser, ser el personaje, que era lo único que yo le pedía, sé el personaje, punto, con la verdad, después las otras cosas se separan, vas a salir de camarín y nadie te va a pegar un, un, este, una cachetada, ¿me entendés? o sea, o sea, claro, así, no, ay, voló, finalmente, es súper encantador, ah, sí, no, la gente queda, la gente queda con contradicción, el público, claro, el público queda contrariado, porque les encanta por un lado y por otro lado dicen, ¿cómo me va a encantar esto? ¿me entendés? o sea, bueno, mañana y pasado es la oportunidad que tiene la gente para encontrarse con todo esto, con todas estas emociones, este, se nos fue volando el tiempo, es, bueno, pasamos, primero que nada, déjenme una cosita súper corta, quiero agradecer a la institución teatral El Galpón y a todo su equipo técnico, humano, administrativo, artístico, por todo lo que nos han facilitado y por el equipazo que hay, y quiero decir que por favor la gente apoye, el público apoye al teatro uruguayo, al teatro independiente uruguayo, tenemos el grupo, la Federación de Teatros Independientes del Uruguay, la FUTI, es una de las pocas, la única, yo creo que en América Latina, y somos uno de los países que tiene el mayor contingente de teatro independiente del mundo, y organizado, y debemos apoyarlo, porque es un valor maravilloso que hay en este país, luego de eso, adhiero a tus palabras, ¿verdad Noelia? Total, luego de eso, quiero agradecer a nuestro equipo, a Ingrid, a Agustín Moya, a Shlomit Vaitelman, que es otra compañera que aquí no está, al productor Gustavo Fischer, a Vicenta Pesutich, que viene también en producción, y quiero agradecerles el trabajo estos días, que ha sido una locura, y agradecerles a ustedes por la invitación, por favor, un placer, e invitar al público, y también a familiares, a madres, familiares y grisoles, es que hoy estoy demasiado cansada y pido disculpas, pero disculpas, disculpas, madres y familiares de detenidas y detenidos desaparecidos uruguayos, Crisol, la organización de expresos políticos, nos han apoyado, nos han avalado, nos sostienen con sus brazos, así que a ellos un abrazo inmenso, un agradecimiento infinito, y también quiero invitar al público, al lunes 20 de mayo, a la marcha, yo sé que la gente va naturalmente, nosotros nos tenemos que ir a Buenos Aires, pero nos vamos a quedar el 20 de mayo, para acompañar la marcha, y vamos a estar en Buenos Aires, menos tiempo y más apurados, pero preferimos priorizar la marcha, así que los invitamos a todos a la marcha, el lunes 20 de mayo, porque no solo mayo es el mes de la memoria, todos los días son los días de la memoria, y necesitamos verdad, justicia, reparación, y nunca más. Muchísimas gracias. Y recordarles que entonces, viernes y sábado, las funciones de Teatro de Galpón, y el domingo tenemos una función en... El domingo tenemos una función en el Centro Cultural Artesano, en Peñarol, agradezco muchísimo la Intendencia Municipal de Montevideo también, por este esfuerzo mancomunado que han hecho, para en el mes de la memoria, llevar esta obra el domingo 19 a las 19 horas, mañana y pasado en el Galpón a las 20 y 30. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Vamos arriba. Vamos con la música, una pausa, y ya volvemos tres minutitos. Presentó Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Más resilientes que nunca, usando tapabocas y cuidándolas juntas en la plaza. Presenta Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Recuerden que los jueves en el MAM es jueves de música en vivo, a las 20 horas mañana se va a estar presentando Carlos Malo, así que aprovechen Entrada Libre. Divino, perfecto. Dicho todo, Mercado de Historias, Mercado de Historias. Ahora es el momento de la música, porque si ya lo anunciamos, acaba de sacar disco, se llama Micro Ondas el disco, pero el artista es Charlie, la tenemos aquí en vivo, así que si les parece, escuchamos y charlamos con ella. Adelante. Creo que me ilusioné, no pude y mal viajé, así nomás, sin darme cuenta idealicé, creo que me se creeré, ya lo sabés, pensé unas cosas feas de vos, de mí. Me lastimé y no dije nada, no te dije nada. Mala pasada, lo siento hermana, ya estoy cansada. Y si vos no estás, en Uruguay, te quiero igual, pero entendí, ya me fui. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! 16 de abril. Exactamente. Y cruzaste así el charco, estuviste como trabajándolo allá. Sí, estuve casi la totalidad del disco en Buenos Aires grabándolo, y algunas cosas que quedaron para ajustar acá, en Uruguay. Bien, y si tuvieras que, entre el primero cráneo, que es bueno, seis canciones, uno que lo escuchó, hay puntos de contacto entre este, pero si tuvieras que contar como las diferencias, o más allá de grabarlo allá. Bueno, hay más desarrollo, o sea, hay más canciones, la instrumentación es diferente, también por donde lo grabé, lograr un estudio, con piano acústico, como toda otra cosa, tiene un sonido más extenso. Sí, se nota un poquito, o más de estudio. Claro, sí, y está, tiene otras, además de cosas más acústicas, más banda, tiene otras exploraciones, más tecnológicas, ponerle con samples, lugares que no había explorado antes, ahí en algunas canciones. Dixen in. ¿Y crees que a partir de este disco, de microondas, como que agarrás un nuevo camino de composición, que eso te influye a la hora de componer? Sí, yo creo que sí, o sea, ya cuando lo saqué, y cuando lo estaba grabando, medio que ya estaba en otro camino, o sea, pasa eso un poco con los discos, que estás por sacar uno, y ya estás medio en otra, pero sí, siento que agarré por otro lado. Porque en este disco, al ser un disco más grande, hay canciones que capaz que no entraron en el anterior, pero quedaron ahí flotando. Sí, algunas las hice mientras grababa Cráneo, o sea, el primero. Claro. Algunas ya estaban, ya las estaba haciendo. ¿Y repetiste de productor? Sí, Paul Higgs. Reaginaste con Paul Higgs de vuelta. Es una alianza ahí, que por ahora parece que dura. Sí, me encanta. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que sentís que te aporta él? ¿O cómo te complementa? Sí, o sea, siento que, o sea, yo llego a la canción, y a veces no tengo mucho una noción, hay veces que la acabo de componer, y él le da una forma que muchas veces es novedosa o me choca, pero siempre, no sé, es como tener una confianza total en el criterio del otro, que es un viaje. Y está, va por muchos lugares, es su mente. Está bueno. Y te aportan esto particular que tenés en tu manera de componer, que es como un estilo realmente, nosotros a todos siempre uno dice, está, tengo mi estilo, ¿no? Pero en tu caso me parece que tiene un peso a defender, que es real, que vos escuchás el disco, las canciones, y, che, esto no lo he escuchado, eh, en eso se complementan, o, o es el que trae él eso, y vos venís como, con canciones de repente, más armadas y te las destruye. No, siento que Reba, o sea, me, como que me rumbea, pero es por donde yo iba, no es como que, de la nada, tipo, otra cosa totalmente diferente. Me ayuda bastante a, ah, es esto, bueno, le ponemos forma, puedo ir por acá, a veces sí viene con ideas que yo digo, ¿qué? Pero, en general la esencia de la canción está intacta, o sea, es como muy, no sé, tenemos como eso que nos entendemos en ese sentido. Entonces, ahora en el hormiguero, el 30 de mayo, ¿verdad? Vas a estar con Simona Bustelo. Sí, Simona Bustelo, otra artista uruguaya, recomendadísima. Divino, no ha estado acá. ¿Eh? No ha estado, ¿no? Simona Bustelo, no, creo que no. Bueno, creo que no. Perfecto, ojo, ¿no? Hay que estar, perfecto. Bueno, entonces va a ser show tuyo, y show de ella, el tuyo va a ser sobre todo, microondas. Sí, y bueno, microondas, cráneo, pero sí, sobre todo las nuevas canciones. Perfecto. ¿Y vas así con este formato o...? No, con mi banda, ahora somos un trío, batería, bajo, y yo, guitarra y voz. ¿Y tirás sonido y todo ese mundo electrónico está ahí, o es todo con la viola? No, sí, viola y ta, pedales, efectos raros, pero por ahora compu y otras cosas no. Perfecto. Nada, volamos, te agradecemos pila por estar acá, por tu música, por el disco que sacaste, y bueno, nada, que se llene ese hormiguero, el 30. Muchas gracias. Está divino, todo está espectacular ahí. Está bueno. Vamos a hacer como hacen los conductores veteranos, vos cerrás el, hacemos como que no sabemos que vas a cerrar el programa. ¿Te quedás a tocar una más? Bueno, está bien. Excelente. Bueno, recuerden, el 30 de mayo en el hormiguero, Charlie y Simón Agustelo, y nosotros nos vemos el próximo miércoles, porque el lunes que viene es la marcha del silencio y se viene trazo de memoria también. Así que el miércoles que viene acá estaremos nosotros dos para encontrarnos con ustedes. Nos vemos con Charlie. Chau, chau. 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 No me da ninguna vergüenza mi generación. Son las cuatro de la tarde en Uruguay Y no le canto a nadie concreto Son las cuatro de la tarde en Uruguay Y no le canto a nadie